¿Qué es el diputado Pedro Muadi? El partido normalmente, les digo, son decisiones por unanimidad, son decisiones por aclamación, aquí para evitar precisamente que existiera algún divisionismo, en el partido nunca se han hecho las votaciones, se han hecho a sugerencia y en este caso la verdad que no hubo una sola persona que pudiera, un solo diputado o un miembro de los comités de ejecutivos departamentales que estuviera en contra de la propuesta que se hizo. Fue una decisión de bancada a la cual yo le estoy agradecido por la confianza, me siento muy honrado, es una gran responsabilidad, una responsabilidad que tenemos que enfrentar con mucho trabajo, con mucha inteligencia, con mucha conciliación. Tenemos tareas difíciles por adelante. Ellos pueden criticar lo que quieran, pero eso no es lo que va a pasar. Aquí lo que va a pasar es que vamos a llevar una agenda del gobierno de Otto Pérez Molina y una agenda del partido para tratar. Vamos a tratar de sacar la ley de enriquecimiento ilícito, aunque va a haber que conciliar algunas posiciones ahí.